¡Oye, y ese pito! Así se vota Vamos, Georgia, vamos a votar Así se vota El día está azul y hay que celebrar Así se vota Así se vota Así se vota I'll never give up on Georgia I'll never give up Que no me rindo, no, no, no I'll never give up on Georgia Georgia, I'll never give up Estoy pensando en ti I'll never give up on Georgia I'll never give up Despierta, levántate y volta I'll never give up on Georgia I'll never give up Vamos, Georgia Yo confío No, 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 no No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!